...como hacer gimnasia. ¿A qué iba con esto? Pues que hay que practicarla, hay que hacerla constantemente para cada vez hacerla mejor. Y justo esto es lo que ustedes están haciendo y justo es lo que deben de seguir haciendo. En este tipo de concursos, por ejemplo, nosotros el año pasado, con muy poco tiempo para realizar el proyecto, decidimos hacer una propuesta muy arriesgada, muy radical y decidimos apostar por algo. Y en este tipo de ejercicios, eso es lo que yo sugiero que ustedes siempre hagan. Obviamente, claro, que hay que tomar en cuenta los reglamentos.